Una de las cuestiones importantes que debemos conocer cuando compramos un alimento es cuánto pone en su etiquetado. En su etiquetado aparece mucha más información que la propia información nutricional que casi todos tendemos a mirar rápidamente. Aparece otra información como la de ingredientes que es muy importante en la cual van ordenados de mayor a menor. De la misma forma aparece información del contenido del recipiente o de la unidad digamos de consumo. Asimismo aparece otro tipo de información como la de fecha de caducidad y cuál es su mejor forma de conservar. Ya pasando en cuanto a lo que es la información nutricional, habitualmente aparecen dos columnas, una que va referente a lo que son 100 gramos de producto y por otra lo que es relación a la unidad de consumo. La primera parte que aparece es lo que es la energía que consumimos, o sea que tiene ese alimento en cual está diferenciada tanto en calorías como en kilojulios. Posteriormente pueden aparecer cualquier otro de los macronutrientes pero habitualmente pueden aparecer por ejemplo las grasas que tenemos que recordar que en este caso que tiene 9 calorías por gramo. Asimismo dentro de estas grasas aparecen lo que son las grasas saturadas y luego que son de las que debemos de tener un mayor control y luego las grasas mono y poliinsaturadas que son denominadas de las grasas buenas. Asimismo aparece lo que son los carbohidratos que en este caso debemos recordar que tienen 4 calorías por cada gramo y a su vez está diferenciado con lo que son azúcares. Tenemos que recordar que hoy en día según un poco las recomendaciones a nivel nutricional se recomienda reducir la ingesta de estos azúcares. De la misma forma aparecen las proteínas, en este caso es verdad que no suelen diferenciar entre lo que son proteínas animales o vegetales pero al igual que pasa con los carbohidratos tienen 4 calorías por gramo. De la misma forma el etiquetado nutricional pueden aparecer cualquier otro tipo de información relevante que sea importante para el consumidor como puede ser la fibra alimentaria que hoy en día ya se sabe que es muy importante ingerir y la sal. Tenemos que entender que la sal hoy en día al igual que pasa con el azúcar los grandes organismos internacionales relacionados con la nutrición recomiendan reducir su consumo.